Volviendo a las raíces es presentado por Frontier Strategies Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a hablar de la importancia de leer, meditar y también practicar la Palabra de Dios. El Señor siempre se revela a nosotros mediante su Palabra. San Jerónimo dijo una vez una cosa muy importante. Él dijo, la ignorancia de la Sagrada Escritura es ignorancia de Cristo. Por eso tenemos que aprender bien la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, porque el Señor quiere comunicarse con nosotros mediante su Palabra. Quiere revelarse a todos nosotros mediante la Sagrada Escritura. Queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, No solamente de pan físico nosotros podemos vivir o sobrevivir o nutrirnos, sino de cada Palabra que sale de la boca de Dios. Es tan importante la Palabra de Dios, porque Dios mismo nos habla todos los días mediante la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia venera la Sagrada Escritura, la respeta. Nosotros besamos la Biblia cada vez que la abrimos. ¿Por qué? Porque ahí está el pan de la vida. Ahí está Dios mismo que quiere comunicarse con nosotros, que quiere revelarse a nosotros cosas que Él solamente sabe. Que Él solamente quiere comunicarlo a todos nosotros para hacer su santa voluntad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar, nuestra religión, la religión católica, no es la religión del libro, como otras religiones. Nosotros somos una religión de la Palabra de Dios encarnada, Dios que vino a habitar entre nosotros, a vivir con nosotros, a revelar su plan para todos nosotros. Por eso es muy importante de recordar la importancia de la Sagrada Escritura. Hemos dicho, he explicado ya, que en la Iglesia Católica, la tradición, la Palabra de Dios van siempre juntos. Y tenemos que recordar bien que la Palabra de Dios vino de la tradición de la Iglesia, de la tradición oral de la Iglesia. Por eso la Iglesia venera muchísimo la Palabra de Dios y la presenta como una Palabra sagrada y divina. Porque el autor de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, es Dios, que usó gente, hombres de muchos talentos, para escribir, según su santa voluntad, sus palabras. Por eso tenemos en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto en la Iglesia Católica claramente por 46 libros. Y el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros canónicos reconocidos por la Iglesia Católica. Esos son los libros que nosotros tenemos que leer todos los días para inspirarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está presente en ellos. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar que los autores de esos libros escribieron todo recibiendo una inspiración especial por el Espíritu Santo. Por eso el autor de toda la Sagrada Escritura es Dios mismo, que usó los talentos, los géneros, por ejemplo, literarios de aquel entonces, para comunicarse mediante las palabras humanas y para revelarse a nosotros en la Palabra de Dios. Por eso la Iglesia, queridos hermanos y hermanas, sobre todo el Vaticano II, nos da unos criterios para interpretar la Palabra de Dios. Sabemos muy bien que el magisterio de la Iglesia, el magisterio es la autoridad que el Señor mismo ha dado a su Iglesia. Solamente esta autoridad de la Iglesia, de los obispos, en comunión con el Santo Padre, el Papa, que es el Vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, solamente ellos pueden explicarnos y interpretarnos la Sagrada Escritura. La gente, cuando hablaba Jesús, la gente siempre estaba admirando las palabras que salían de la boca del Señor. ¿Por qué? En Mateo capítulo 7, versículo 29, ahí dice que la gente estaba admirando al Señor. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad. ¿Y qué significa con autoridad? Significa que hablaba con integridad. El Señor siempre decía la verdad. No mentía a nadie. Por eso ellos vieron esta diferencia entre los fariseos, saduceos, los escribas y Jesús, que vino para revelarnos la verdad. Esos criterios que la Iglesia nos enseña son muy importantes para dar una buena interpretación a la Sagrada Escritura. El primer criterio es de poner mucha atención al contenido de la Palabra de Dios y a la unidad de toda la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nosotros no podemos solamente usar una frase o dos palabras para difundir la verdad, sino hay que mirarla siempre en su unidad completa dentro de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque el designio del Señor es también uno. Porque Dios es uno. Por eso también hay que interpretar la Palabra de Dios en la unidad de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. El segundo criterio es también muy importante. De leer, interpretar la Palabra de Dios dentro de la tradición de la Iglesia. Como hemos ya dicho, que la Palabra de Dios por escrito que hemos recibido, que la hemos recibido por escrito, viene de la tradición viva y oral de la Iglesia. Entonces hay que entenderla, interpretarla dentro de la tradición de la Iglesia, dentro de lo que dicen los padres de la Iglesia, de la enseñanza oficial de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Por eso tenemos que dar siempre una especial atención a lo que la Iglesia, cómo la Iglesia interpreta la Sagrada Escritura. Y también hay otro criterio, la analogía de la fe. ¿Qué significa analogía de la fe? Significa que hay una cohesión dentro de las verdades que hay dentro de la Sagrada Escritura. Tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. El Señor no ha venido para abrogar el Antiguo Testamento, como Él mismo lo ha dicho en Mateo capítulo 5, sino ha venido para completar. Para perfeccionar la palabra de Dios y lo que el Señor ha empezado a revelarse al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor Jesús, la palabra de Dios encarnada, vino para completar el designio de Dios creador. Queridos hermanos y hermanas, hay diferentes sentidos de la palabra de Dios, como la Iglesia nos lo explica. Son muy importantes de recordar también esos. El primer sentido es el sentido literal. Mirar a la palabra tal cual como los autores lo han escrito según los géneros literarios, según sus talentos, según la cultura de entonces. Por eso usaron su lenguaje, su idioma, lo que ellos sabían para poner por escrito lo que el Señor lo ha inspirado, por el Espíritu Santo. Por eso el autor de la Sagrada Escritura es el Señor mismo que usó unos escritores para ponerlas por escrito. Entonces, el sentido literal. Y aquí quiero mencionar lo que el Señor mismo dice en Isaías capítulo 55, versículo 11. Él dice, cada palabra que sale de mi boca nunca regresa, vuelve sin dar fruto. Sino siempre la palabra de Dios da fruto. No regresa a Dios, no vuelve a Dios vacía. Siempre da nueva creación. Algo bonito, algo hermoso, algo creativo. En la carta también a los hebreos, capítulo 4, versículo 12. Allí dice también el autor, la palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre viva y eficaz. Siempre crea algo nuevo. Siempre nos lanza en la misión. Siempre nos ayuda en nuestro discernimiento. Entonces, el sentido literal. Y después con el literal hay el sentido espiritual. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, cada vez que leemos, abrimos la palabra de Dios para leerla, para meditarla, para aplicarla también en nuestra vida, porque el Señor mismo nos habla mediante su santa palabra, tenemos que entenderla bajo el Espíritu Santo. Y también, en el sentido espiritual, hay también el sentido, antes que nada, alegórico. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El pasaje en el Mar Rojo, en el Antiguo Testamento, alegóricamente significa para nosotros, en el Nuevo Testamento, para la tradición de la iglesia, puede significar nuestro bautismo. Puede significar nuestra liberación también del pecado. Entonces, este es el sentido alegórico. También bajo el sentido espiritual hay el sentido moral. La palabra de Dios nos ayuda a practicarla, a poner en acción, acciones buenas, moralmente aceptadas. Entonces, para actuar con justicia, tenemos que entender bien el sentido de la palabra de Dios, que nos empuja, que nos motiva, que nos anima a hacer siempre el justo y las cosas buenas. Las cosas buenas. Y tercero, también bajo el sentido espiritual hay el sentido anagógico. ¿Qué significa anagógico? Anagógico en griego significa la palabra de Dios nos recuerda que nuestro destino, nuestra meta es el cielo. Como dijo el Señor en el capítulo 17 de Juan, que nosotros no pertenecemos a esta tierra, no pertenecemos a este mundo, aunque vivamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y también San Pablo nos enseña en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía es en el cielo, es el cielo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ese es el sentido anagógico. ¿Dónde vamos? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? ¿Por qué la queremos entender? ¿Por qué la queremos aplicar? Para prepararnos a la vida eterna. Por eso, queridos hermanos y hermanas, todos los días dediquen un poco de tiempo para meditar la palabra de Dios, para aplicarla en su vida, para ponerla en acción y van a ver cómo el Señor le va a hablar a su corazón, a su mente, para guiarlos, iluminarlos y purificarlos, para prepararlos a la vida eterna. Amén. Gracias por seguir este episodio. Si ustedes han recibido una alimentación espiritual, se sienten bien nutridos y motivados, compartan este episodio con todos los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!